Chacachón, ¿qué pasa? Soy Kirin y en este video te traigo una boil muy divertida de usar. Por ahora está potente, pero hay mejores para decirlo. Si querés que te hagan un like, compártelo, suscríbete, recuerda activar la campanita y pasar de todo ahí para el canal que siempre tendrás un vídeo de una guía fresca, fresquebre, sí, sí, sí. Este vídeo lo iba a subir ayer, antes del receteo semanal, pero al final pues no me dio mucho tiempo. Pero bueno, hoy os traigo un segundo vídeo después de este, así que está atento al canal. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vayamos al lío. Esta boil ya la subí hace años, muchos años. Todavía estaba en el DLC de la Estratega y demás. Todavía no ha llegado ni Billion Light. Así que os la traigo ahora de vuelta porque, bueno, como han metido el Solar 3.0 y han metido también nuevos fragmentos del Solar 3.0, pues vamos a ver por qué ha mejorado un pelín. Así que vayamos al lío. Primero, tenemos el Empuñasoles y vamos a usar el Pozo Resplandor. ¿Por qué? Porque se recarga súper rápido y es lo mejor que tenéis los hechijeros. Grieta de curación, aunque lo puedes cambiar por grieta de poder, pero de momento grieta de curación. Ahora te explico por qué puedes cambiarlo por grieta de poder. Planeo de ráfaga. Chasquido incinerador, que chasquea los dedos, para crear un abanico de chispas ardientes que explotan y incalcina a los combatientes. Y granada solar, sí, una granada que crea una llamarada de luz solar que daña de forma continuada y calcina a los objetivos atrapados en su interior. Vamos a usar Empestida de Ícaro para esquivar en el aire y movernos rápidamente, aunque lo puedes cambiar por el aspecto de aumento térmico, para quedarte en el aire flotando y también usar ahí tus armas mientras flotas. Básicamente te quedas flotando como Goku y demás, y Vegetta y demás se quedaban flotando ahí golpeándose con los demás y demás. Pues ya está. Vayamos por parte, Empestida de Ícaro. Yo tengo a la X. A la X. Ya está. Fácil y sencillo, ¿eh o no? No hay más. Tú lo tendrás en mando, pues te pondrá ahí cuál botón tienes. Si me pongo el aumento térmico, simplemente consumimos nuestra granada y ya tenemos el aumento térmico y nos quedamos aquí flotando como Goku. Podemos disparar y usar todo y demás. Si juntas aumento térmico junto con Empestida de Ícaro, aquí al lado, pues puedes esquivarlo veces en el aire. Pero por ahora, bueno, yo me quedaría con Empestida de Ícaro. En el aire siempre eres más vulnerable, pero bueno. Y luego tenemos toque de llama, que mejoran las granadas. En este caso tenemos mejora de granada solar, donde lo que hace es que aumenta la duración persistente y emite periódicamente coágulos de lava por su perímetro. Esto básicamente, lanzamos la granada y fíjate cómo empiezas a soltar. Para ahí, lava por todos lados. De locos, ¿verdad? Y luego vamos a usar fragmentos de asco asardientes, donde derrotar objetivos calcinados, otorga energía cuerpo a cuerpo y crea espíritu de fuego. Así que esto básicamente, usamos nuestro cuerpo a cuerpo, por ejemplo, y tenemos aquí el espíritu de fuego. El espíritu de fuego nos vale para cargarnos nuestra carga de armadura. Y también se nos carga ahí nuestro cuerpo a cuerpo. Continuamos con asco de determinación, donde es nuevo, lo compras con Ikora, 25.000 de lumen. Los golpes finales con granadas solares te curan. De locos. Tenemos asco de ceniza, aplica más acumulaciones de calcinación a los combatientes. Y por último, asco de antorcha, los ataques cuerpo a cuerpo potenciados contra combatientes. O sea, en la tía, tu socialidad cercano, radiante, ¿vale? Te voy a recomendar que te aumentes primero la recuperación, luego la disciplina y luego la resistencia. Eso es tres, ¿vale? Y en ese orden, recuperación, disciplina y resistencia, ¿vale? Y vamos a usar brazaletes solares del juego base. Así que es una build totalmente gratis para todos. Aumenta la duración de las granadas solares y las bajas cuerpo a cuerpo solares otorgan energía de granada solar ilimitada durante un tiempo breve. De locos. Esto es muy sencillo. Gasto mi granada y derrotamos. Cuerpo a cuerpo ya tenemos granada infinita durante un tiempo breve. He gastado la granada para que veas cómo se recarga rápido. Pero de primera vez no hace falta gastar la granada. De locos. Así que, en cuanto modificadores, en el casco te vas a poner, sí o sí, un sifón de energía solar. Vas a usar armas solares con esta build para maximizar ahí todas las calcinaciones y demás. Para crear orbes con tus bajas con arma solar. Manos a la obra. Bonificación de energía de super a causar bajas con cuerpo a cuerpo. Ya te subí vídeo de cómo funcionaba todo esto. Tienes por la descripción y también resurgidas anísas. Solo necesitas uno de cada. No te pongas dos ni tres del mismo porque no. Estás perdiendo energía. Así que uno de cada siempre. Te lo explico en el vídeo que tienes en la descripción. En el guantelete. Vamos a usar un impulso cuerpo a cuerpo porque es lo que más vamos a tener que recargar. Y se recarga un poquito más lento. Pero bueno, también podrías usar perfectamente un impulso de granada o dos de granada. Potencia de fuego. Donde vamos a tirar todo el rato granada. Vamos a crear orbes de poder por un tubo. Y luego velocidad de transferencia. Donde causar daño con granada se nos recarga nuestro cuerpo a cuerpo. Así que tenemos sinergia completa para tener aquí un loop infinito de granadas, cuerpo a cuerpo, granadas, cuerpo a cuerpo, granadas, cuerpo a cuerpo. Todo el rato. En la pechera. Protección. Ya sea daño vacío, solar, lo que sea. Amortiguador de torrimiento. Y podrías usar recargado. Si quieres para aumentar la cantidad máxima de acumulaciones de cargas de armadura. En las pies. Vamos con recuperación. Una oleada de arma solar o te puedes poner dos de oleada solar. O sea, recuperación. Te vas a recuperar ahí vida. Pero es que con los orbes te vas a recuperar todo el rato ahí la vida, ¿no? Pero bueno, dos oleadas solares o una. Y luego carga y recarga. Y luego tenemos bombardero, acercamiento y destructora. Listo. En cuanto a armas. Puedes usar disparo solar. Puedes usar salierotomi. O puedes usar cualquier otra solar que quieras. En cuanto a pesada. La que más te guste. También puedes usar una solar o una pesada tochísima. ¿Y cómo usamos esta build? Muy sencillo. Básicamente vamos a abrir siempre con un cuerpo a cuerpo. Y así ya tenemos granadas infinitas todo el rato. Nuestro cuerpo a cuerpo ya está recargado. Así que siempre abrimos con nuestro cuerpo a cuerpo. Derrotamos a uno y vamos lanzando ahí granadas por un tubo. No hace falta saltar como antaño, ¿no? Ya simplemente con derrotar cuerpo a cuerpo suficiente. Pero si quieres te puedes poner el aumento térmico y estar volando todo el rato. Lo que decidas. Eso ya a tu gusto. Pero siempre abrimos con el cuerpo a cuerpo. Podemos usar nuestra grieta de curación. Pero realmente te vas a curar todo el rato con tu granada. Porque siempre tienes la granada cargada. Yo prefiero la embestida de Ícaro para moverme rápido de un lado a otro. Esto también lo puedes usar en el aire para que caiga todo al suelo. Así que aquí tenéis una pedazo de build divertida de usar. Que te vale pues la mayoría de actividades. Sobre todo también te vale para hacer un pelín de daño. Pero obviamente os voy a traer las dos mejores build de hechiceros. Ayer os subí las dos mejores de cazadores. Luego tocará las dos mejores de hechiceros. Y por último las dos mejores de titanes para PvE. Porque esta no es de las mejores. Ni de lejos. Sí, está bien. Y cuando nerfeen la pechera de protocolo Estrella Isnea. Pues a lo mejor esto se usa más. Pero esto está bien. Pues puedes divertirte por ahí. Así que déjate un like. Compártelo. Suscríbete por más. Recuerda activar la campanita. Pásate todo de bien para el canal. Que si te ha gustado el video de una guía fresca. Si estás suscrito. Muchísimas gracias por estar. Suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias por poner mis videos. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Por estar en el cuadro de bien. Soy aquí. Y si no me puedes hacer. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.